Cariño, si tu supieras lo que sufro por no verte por esa forma que yo tengo de quererte por entregarme locamente y sin medida Cariño, paso las horas esperando que me llames que necesites de mi amor y lo reclame para llevártelo corriendo a donde quieras Cariño, como duele que me quieras de a momentos y que pases por mi vida como un viento tan de a veces, tan violento Cariño, si supiera que apartándome vendrías es absurdo pero yo te rogaría te volvieras mi cariño Cariño, yo no quería amar así de esta manera pero el amor es el que manda aunque no quiera y te hizo dueña de mis noches y mis días Cariño, como duele que me quieras de a momentos y que pases por mi vida como un viento tan de a veces, tan violento Cariño, si supiera que apartándome vendrías es absurdo pero yo te rogaría que volvieras mi cariño y que leo que me diga que volviera un buen día y que me diga y que me diga que el amor es el que me diga así que a veces y que cuando me diga eseWindows Gracias.